Nosotros realizamos y trabajamos en articulación tanto con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y con la Subsecretaría de Abordaje Territorial, donde se llevan a cabo todo lo que tengan que ver con todas las necesidades básicas y necesarias para que estos niños, que hoy están, digamos, resguardados con familias, con su familia, puedan contar con todo lo necesario para transcurrir y que estén bien por sobre todas las cosas. La primera instancia que siempre toma el Ministerio de Desarrollo es justamente buscar un resguardo dentro de la familia y por segunda instancia es donde se inicia, digamos, de poder incorporarlos en algunos dispositivos como son los ECA que tiene el Ministerio donde ellos pueden estar resguardados. Pero en principio lo que nosotros buscamos es que no sacarlo del vínculo familiar y que ellos puedan tener, poder estar dentro de este momento tan traumático en el que están viviendo, no sacarlos de ahí y que puedan estar contenidos con la familia. Nosotros en la línea de lo que va este semestre hemos recibido ya 2.500 denuncias válidas, de las cuales 630 de ellas tienen que ver con abandono, abandono de los niños, 495 con lo que es el maltrato familiar y 280 con lo que es el abuso. La verdad que es una problemática que para nosotros como Ministerio nos duele muchísimo. Se trabaja 24 horas, la línea 102 trabaja los 365 días del año, las 24 horas, y ante cualquier vulneración de derechos nosotros acudimos inmediatamente y resguardamos a cada uno de estos niños que están en una situación de este tipo de temática. Así que el trabajo que realiza el Ministerio justamente es el resguardo de la familia, el resguardo de todos los niños y poder buscar que ellos puedan encontrar un lugar donde estén bien y tenemos que sí o sí garantizar que los derechos de ellos sean cumplidos.